¡Captain Falcon Lucario! ¡Mewtwo! Lo que viene siendo el Castillo de Drácula, versión Omega. Vamos aquí al equipo de Seike Ben-Eyes. Aquí Ben-Eyes estrenando su personaje recién bufeado. Y por el otro lado, Se también, pues usando a Sofiel Lucario y Beto. Y Senkai utilizando un equipo... ¡Ah, vaya! Ahí no esperaba que Senkai utilizara a Mewtwo. Yo pensé que iría por la segura, utilizando a Wolf. Y bueno, lamentablemente, ahí muy bien Ben-Eyes reaccionando para quitarle la primera vida a Senkai. Entonces veamos qué es lo que sucede. En este caso, vemos aquí que Ben-Eyes campeando muy bien esa vida, pero lo ponen en tensión peligrosa. Lo mandan fuera del escenario reaccionando ahí muy bien, Se. Pero, bueno, el equipo verde, pues un poco más desequilibrado, ¿verdad? No encuentran el orden, no encuentran la manera en la que puedan entrar más segura. Se, por el otro lado, ¡Uy! Ahí muy buen grab, muy buena reacción. Excelente trabajo en equipo por parte de Beto y Senkai para quitarle la primera vida a Kevin Ice. El cual rápidamente regresa al escenario buscando ahí los downers con el capi. Espaciando con los aéreos, pero muy buena por parte de Lucario para quitarle la primera vida a Beto. Y bueno, aquí lo que puedo ver es que el equipo rojo, digo, el equipo rojo, el equipo azul, pues ya está más agresivo, ¿verdad? Los vemos más centrales de los trancasos. O sea, aquí como que no hay tiempo para ser pasivo, ¿verdad? En este caso, Se, cambiando ahí muy bien la vida, ya que Laura es una mecánica que le sirve muy bien, pero... Vamos a ver si logra... ¡Ay! Muy buen rodillacho por parte de Kevin Ice. Y le quita la segunda vida a Beto. Se todavía conservando muy bien esa vida que lamentablemente acaba de perder debido al grab que le hizo Senkai con el up smash de Beto. Y bueno, aún así, el Laura que puede llegar a obtener puede ser considerablemente peligrosa. Entonces vamos a ver si... Si todavía esto... Esto todavía no es el final para Lucario, ¿verdad? ¡Ay! Rodillo por parte de Beto, pero Senkai no logra castigar. Ahí rápidamente se redime con ese up-air. Y bueno... Ahí el equipo rojo... Ahí le habla con el equipo rojo. El equipo uno, perdón, el equipo azul, pues aquí en este momento tiene la pequeña ventaja porcentual, ya que Senkai está en porcentajes rojos de su segunda vida. Y excelente aspecto por parte de Kevin Ice. Rápidamente Beto le roba la vida a Senkai. Y esto lo deja en situación peligrosa, ya que con ese down-beat le quitan la última vida a Senkai, que más bien era su segunda vida. Esto es un dos contra uno. Beto tiene que rifarse tres vidas contra una de Beto. Pero no es imposible en este juego. Nada es imposible. Entonces vamos a ver si logra hacer el comeback. Uy, ahí se pega entre ellos mismos el equipo azul. Pero castigando muy bien ahí los japs con ese forward smash. Ahí se trata de buscarlo fuera del escenario. No logra hacer mucho. Pero, uy. Reaccionando muy bien. El equipo azul está jugando excelente. A pesar de que Beto se anda inmiscuyendo, de a poco en poco andan ahí buscando el daño. Beto por otro lado, pues muy, muy defensivo. Verdad, ahí castigando muy bien, pero no contaba con que se ya estaba ahí listo para pegarle con un smash. Con un smash, perdón. Y, ay, muy buena por parte de Beto. ¿Regresará? Sí, sí regresa todavía Kevin Ice. No es el fin de su última vida. Pero ahí va Kevin Ice por él. No, no fue suficiente para poder derrotarlo. Beto regresa al escenario y se encuentra entre los dos. Muy buen Spike por parte de Beto. Ahora esto es dos vidas. Todavía le quedan. Entonces Beto todavía puede lograrlo. Pero vamos a ver si el equipo azul ya logra cerrar este juego de una vez. Y ahí, excelente Spike por parte de C. Y esto es una cero. Una cero favor el team de C y de Kevin Ice. Oigan, bájenle. Gracias. Rodillayo. Sí, se me fue el rodillayo. ¡Ese es lo que ganas! ¡Ese es lo que ganas! ¡Vamos a Kalos Pokémon League! ¡Vamos a Kalos Pokémon League! No hay cambio de personajes. Todo se queda igual. Entonces vamos a ver. Ahora en este segundo juego estamos en Kalos. Un escenario más abierto, más grande respecto a los Blasons. Y pues bueno, un escenario que se puede prestar a situaciones más de campeo. Para que tanto Senkai como Bet puedan respirar un poco más tranquilos. A ver si un estilo de juego más paciente les puede ayudar contra lo increíblemente Rushdown que se están viendo. Los del equipo azul y bueno, hay muy buen grab por parte de... ¡Ay! Ese grab a rodilla. A rodillazo por parte de C y de Kevin Ice. Muy buena respuesta. Pero no fue suficiente para quitarle el stock a Senkai. ¡Ay, qué rico! Pero lamentablemente pierde el stock. Creo que fue su mismo rival quien le pegó. No estoy seguro. Pero rápidamente. Rodillazo para poner a Inclin fuera del escenario. Y muy buen downer por parte de Kevin Ice para quitarle la primera stock a Beto. Y bueno, ahí está Kevin Ice tratando de regresar al escenario. Pero Senkai yugleándolo muy bien. Ahora poniéndole en posición del Edgeguard. Senkai más tranquilo, más paciente. Buscando daño con puros aéreos, con puro Fer. Y vamos a ver si logra... Ahí graba algo. Situación peligrosa que no logra concretarse para nada. Pero aún así es un poco de daño para C. El cual tiene ya dos vidas. Kevin Ice campeando muy bien esa primera vida con 144%. Al igual que Peter. Ya 120% de una vida con Mewtwo. Pues ya es bastante. Ya que... Recuerden que Mewtwo es de papel, ¿verdad? Y bueno... Saludos a todos y mucha suerte. Tanto en nuevos como en singles me dicen en el chat. Muchas gracias a todos. Y Kevin Ice ahí. Muy bien cuidando la vida. ¡Ay, qué rico Spike por parte de Kevin Ice! Pero rápidamente Senkai le quita la primera stock. Era la primera stock en este Kevin Ice. Y bueno... Por parte de Senkai, ¿eh? Entonces ahí vemos a Senkai tratando de entrar con los aéreos. Con Ners y con Downers. Y uy... Ese Fer fallido le costó un poco de porcentaje a Beto. Porque Kids aprovecha para pegarle con el Oper. Un gran peligroso, ¿eh? Pero eso le cuesta la última vida a Beto. Unos Pumul por parte de C para hacerle daño a Senkai. Que ya tiene 52% de daño, ¿eh? Cazándolo fuera del escenario. 53% que en este momento tiene Senkai. Gran peligroso. ¡Ay, qué rico combo por parte de C! Y de Kevin Ice ese forward throw a Downer. De verdad estuvo exquisito. De verdad estuvo sabroso, ¿eh? Ahí viene un jab. C tratando de buscarle fuera del escenario. Beto tratando de regresar estos dos contra uno otra vez. Y la misma situación de hace rato, señores. ¿Será que mandarán a Beto y a Senkai y a Losers en este momento? ¿O que Beto logrará aquí hacer el comeback? Como Dios manda, ¿eh? Vamos a ver si lo logran. Y muy buen up smash por parte de Lucario. Y esto es 2-0, ¿eh? Por parte... Bueno, a favor de... Seike Ben Ice. ¡Gracias!